¿Cuál es el sonido de esta generación? Es solo mi zona, eso no lo sé yo Brito bien latidos, no sé tu puta tocar ¿Cuál es el sonido de esta generación? Ahora es solo poderlo, poder de nuevo Con pistas que va bien, un progresista de izquierda Y por más románticos de izquierda ¿Cuál es el sonido de esta generación? ¿Cuál es el sonido de esta generación? ¿Cuál es el sonido de esta generación?